Después de un fin de semana con un suministro intermitente, el ducto Salamanca El Salto fue reabierto este lunes para mitigar la crisis en el área metropolitana de Guadalajara por falta de combustible. El coordinador del Gabinete Económico del Estado, Alejandro Guzmán, informó que se pretendía que Pemex enviara por esta vía 45.000 barriles durante el fin de semana, pero que la operación se suspendió por el hallazgo de dos fugas en los kilómetros 78 y 222, una de ellas en el municipio de Zapotlanejo, explicó que las pocas horas que bombeó gasolina alcanzaron a llegar 22.000 barriles a la estación de almacenamiento del Salto y que al reabrir este lunes se busca cumplir con la meta inicial, para después recibir por este conducto un promedio de 20.000 barriles cada dos días. Si la operación del ducto se incrementa al menos a esos en promedio 20.000 barriles cada dos días, esto haría que el abasto pueda llegar incluso hasta niveles del 90%. Sí y solo sí, el poliducto mantiene el flujo de lo que Pemex ha comprometido. Si no se encuentran más fugas, los 20.000 barriles de gasolina que lleguen por este ducto cada dos días serán complementados con 45.000 barriles, que se trasladan diariamente por tierra en autotanques, para lograr que se normalice el abasto en la ciudad en cuatro o cinco días. La solución temporal de Pemex se implementa cuando el problema se ha extendido al interior del estado, donde ya se enfrenta un desabasto del 80%, advirtió el funcionario. Porque las estaciones, tanto que están en la región norte del estado como en la región oriente y básicamente norte y oriente y sureste, colindan con comunidades de los estados de Zacatecas, del Bajío en general y de Michoacán. Eso hace que las comunidades colindantes vayan a las estaciones de servicio que están en territorio del estado y agoten los inventarios. Y el nivel de resurtido no ha podido ser a la velocidad de lo que se requiere. Los inventarios en el área metropolitana de Guadalajara se mantienen en el 60%, pero el 85% de las estaciones de servicio aún no cuentan con combustible. Las afectaciones alcanzan al 30% de los pequeños negocios, principalmente los sectores turismo y restaurantes. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa, Georgina García Solís.